Música Hola gente gamer y no gamer Bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez sobre A.Pikmin en la demo Y bueno, vamos a iniciar Con La parte B A ver si enfoca Ahí está 1A, Expedición Inicial Sector 1, Zona Expedición Inicial No sé que parte Enfocar A ver, aquí nos dejan Enfocas Muy bien Ya enfoco Ahí hay unos Pikmin Ey Ya tenemos a los pequeños homónculos A ver Muy bien Oh Vaya Es así que no me la esperaba Muy bien Vamos pequeños homónculos Ok, aquí nos dicen A ver si enfoca esto No, pues no quiere enfocar Pero dice Pero dice Tenga cuidado Capitano Animar Detecta una forma de vida en las proximidades Y tiene hambre Muy bien Lánzale un Pikmin Para detenerla antes de que se acerque demasiado Ojo Oh por Dios Y ahora que supongo que tengo que tocar esto Muy bien Y aquí un corazoncito Ahí vienen los homónculos A ver Espérate Espérate No Se fueron los homónculos voladores Bueno Seguimos En la parte de arriba nos dicen No, y no enfoca No sé por qué no enfoca la parte de arriba Bueno En la parte de arriba nos dice Capitano de Cristo Una enorme cantidad de Y Bueno Lustronio en ese objeto Lánzale unos Pikmin Para que lo traigan Ok Es un anillo Ahí está Hay que enfoque No quiero enfocar Ahí está Ahí enfocó Muy bien Entregan el anillo Homónculos Eslabón inicial Lustronio 100 Vale por 100 Al parecer Un momento Este objeto tan raro Cuando tenía Sin unidades de lustronio Quizás sería recomendable Buscar más tesoros Como este Durante Nuestras expediciones Ok Pues seguimos Gracias cámara Gracias Es que siguen sin entender Por qué Se desenfoca A ver Muy bien Tal parece que ya Está arreglado Y En la parte de arriba Hay unos Pikmin Venganse Homónculos Por acá Ahí están bajando Oh Ahí los van Viendo Muy bien Así que vamos a lanzar Uno por acá Se los digo Se desenfoca solo Y se vuelve a enfocar solo No entiendo Muy bien Pero espérate Aún falta uno De acá Arriba No Homúnculo Estúpido No es cierto A ver Ahí está Te puedes Homúnculo Y Listo Muy bien Se desenfoca otra vez Y vuelve a enfocar otra vez ¿Qué pasa? Oh Hola Oh por Dios ¿Es un pájaro o qué es? Ayuda In the face Bueno Creo que está más que el grado Lo que tenemos que hacer Aventar dedes Homúnculos Hasta más no puedo ir Pero es primero que enfoque Ahí está Se desenfoca Pero ya por lo menos Ya vieron lo que estamos haciendo Muy bien Mátenlo Muy bien Enfoca otra vez Bueno Que no quiere enfocar Creo que podría llegar A ese hueco De ahí Sin problema Si usa la mochila Propulsora Mochila propulsora Lo malo es que los Pikmin No podrán acompañarlo Pero no se olvide de ellos Entonces ¿Cómo quieres que? Párate Y si voy más enfrente ¿Qué pasa? Ah Maldición Mira otro homúnculo Mátenlo Adiós Eh Muy bien Por fin ya enfocas Eh Hijo de su madre En serio Bueno Pues entramos al túnel A ver qué pasa ¿Será alguna clase De bonus? Ah Mochila propulsora Espérate Excelente Excelente ¿Esto qué pasa? ¿Qué dice? Eh Péndulo Hipnótico Lustronio 100 Muy bien Sí Como tipo bonus Y nos regresamos Y nos regresamos Por el huequicillo Ya regresé Hijos No es cierto Vamos culos Espérate No Vengan Vámonos Ahí con todo el ejército De homúnculos Oh Vaya 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 ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Una armónica Muy bien Créganla Homúnculos ¿Cuánto lustronio tendrá En la armónica? Ahí vienen los homúnculos Espérate Espérate Enemigo a la vista ¿Cuánto tiene? Se lo llevan Y tiene 400 Muy bien Seguimos Otra vez tú Adiós Ah Otra pala ¿Qué? ¿En serio? Otra parece que aparecen Van saliendo de ese Maldito hoyo Sí, sí, sí Corre, corre, corre Muy bien Pues Regresamos De un corte Inesperado Porque Es que Se paró la grabación Así de la nada Pero Lo bueno Que llegamos al final Todos Dos tesoros Son a uno Setor uno Ok, ok Y nos llevan A ver qué va a pasar después Supongo que va a salir Lo típico de Eso es Muchas gracias por jugar Bueno Pues mira Eh No No Ahí están esos tipos Ese tipo Muy bien Sí, ese ya lo sabemos Así que Bueno Bueno gente Hasta aquí Vamos a dejar Este video Del día de hoy De Ape Pikmin En la demo Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Me pongo Y si nada más Que decir Bueno En el próximo video Eh Haremos la última parte De la demo Porque aunque es la demo No es lo último No es la versión completa Así que bueno Espérenlo El juego completo Que también lo vamos a traer En el canal Así que bueno Sin nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y Adiós Quince